Y este es el sentimiento y sabor Y el saludo para el estado de Oaxaca Puebla, Tlaxcala, Ciudad de México, Veracruz No, no puedo olvidarte Y no logro dejar el recuerdo de tu amor Tú, tu cuerpo en mi cuerpo Por momentos me siento tan triste ¿Por qué no estás aquí? Cucucumbia, Cucucumbia Desde San Andrés Hidalgo Guautla, Oaxaca, México Supercosmos de los Hermanos García Y puedo perderte Y hasta puedo olvidarte Pero es imposible poder olvidarte No, no puedo olvidarte Me falta valor y amor Para dejarte ir Tú, no me quieres ni ver Yo sé que te cuesta Volver a mirarle Otra vez Otra vez Y este es el sentimiento El destino único y diferente, Grupo Supercosmos Gracias por ver el video